Ubicado en el municipio de Zumpango, en el departamento de Zacatepeques, Guatemala, se encuentra el hogar Madre Ana Vitielo. Olvidados, cargando con una culpa ajena. Marginados, quizá de por vida. Cientos de niños mueren en Guatemala a causa del VIH-SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este es el hogar Madre Ana Vitielo, que advergamos a niños con VIH-SIDA. Tenemos 53 niños, desde la bebé más pequeña de 40 días, hasta la niña más grande que tiene 13 años. Advergamos niños y niñas. Nosotros somos hermanas pequeñas apóstoles de la redención. Trabajamos con niños de escasos recursos, huérfanos y semihuérfanos. Tenemos tres hogares aquí en Guatemala. Y al hogar que tenemos de niñas, llegó una niña muy enferma. Y las hermanas, pues, fueron a hacer todos los exámenes convenientes. Y hasta que le hicieron el último, que fue el del VIH, donde la niña, el diagnóstico fue positivo. No encontramos un sitio para ella. Y la congregación decidió, después de mucho tiempo, que se hiciera una casa especial para niñas con VIH. Cuando Madre Ana Vitielo, antes de morir, su última voluntad fue que se hiciera esta casa. Por eso lleva el nombre de Madre Ana Vitielo. Empezamos, pues, a mandar cartas a empresas para que se lograra el terreno. Luego la construcción. Y empezamos con la niña que ya ahorita ya tiene 23 años. Ella fue la primera niña de acá. Luego empezaron a venir uno, dos. Pero nos dimos cuenta que no era solo para niñas. Sino que tuvimos la necesidad de acoger también niños. Por eso es que ahora es mixto niños y niñas. Posiblemente, un acto tan natural como nacer, o tan necesario como la lactancia, dejó estas tiernas vidas marcadas con el virus del SIDA. La mayoría de los menores que residen en el hogar lo adquirieron durante su nacimiento de sus madres, lo que en términos médicos se conoce como transmisión vertical. La mayoría de niños es porque está la mamá, se lo transmitió, vertical, por decirlo así. La mamá, al nacer el niño, la mayoría de niños de aquí son muy pobres. Entonces los papás no tienen el conocimiento de lo que es esto. Y ya cuando se dan cuenta, ya el niño ya nació, ya le dieron pecho, entonces ya el niño definitivamente es positivo. Tenemos también ahorita niños que son expuestos de padres positivos, pero que a los niños todavía se les puede evitar que lleguen a obtener el virus. Porque se les da el medicamento por 40 días y ya a los niños al año se les puede descartar. Si el niño nace por cesárea y la mamá pues no les da pecho. Todo es por la discriminación que todavía existe en nuestro país. Porque hay niños que lamentablemente son de familias demasiado pobres, otras que lamentablemente la mayoría de papás ya han fallecido. Mueren ellos y se quedan solos. Entonces ningún familiar quiere hacerse cargo por el miedo a que puedan también adquirir ellos el VIH. La mayoría son pobres, pero tenemos niños también aquí que son por juzgado, niños que son enviados por los hospitales porque los papás no son responsables para darles el medicamento o el cuidado que los niños necesitan. Este hogar fue construido con donaciones nacionales e internacionales. Actualmente cuenta con una escuela a nivel preprimario aprobada por el Ministerio de Educación, donde niños sanos de la localidad y sus familias han aprendido a convivir con los niños que padecen SIDA. Cuando se abre esta casa, cuando se les abrió lo que es la escuela, que es cuando tienen más contacto ellos con los niños de afuera, se les habló a los papás, se les dijo lo que es y no son muy aceptados. Los niños de afuera incluso quieren llevárselos a la casa, quieren llevárselos un día, que vayan a hacer tareas allá. Una convivencia muy bonita con los niños de afuera. O sea que ya los papás ya están conscientes de que no hay ningún peligro con ellos. Y sí, los son bien aceptados. Incluso ellos tienen, hay grupos que vienen de afuera, que quieren venir a convivir con ellos un fin de semana. Siempre se les dice que si van a entrar que entren, pero que acepten a los niños, que no los rechacen porque eso sería matarlos a ellos definitivamente y sus defensas se les bajan porque están en una depresión muy grande. Entonces antes de entrar pues se les dice. El hogar que acoge a estos pequeños cuenta con todos los enseres de una casa y sobre todo con el cariño de las hermanas que se desviven por atenderlos, compartiendo con ellos alegrías y penas. En este duro caminar, encontrando siempre la fuerza en Dios. Donde está el centro de nuestra vida, por decirlo así. Con los niños, nuestra espiritualidad se basa desde el nacimiento de Jesús, de la encarnación de Jesús, hasta llevarlo a la cruz y luego la resurrección. La cocina, aquí pues se preparan los alimentos para los niños, para las hermanas. A base de donaciones, las hermanas también van a pedir a los mercados que nos donen y pues gracias a Dios las personas sí nos dan, verduras, cosas así. Pero sí, la mayoría son familias que generosamente vienen, nos dan económicamente, víveres. Este es el comedor de los niños, si pueden darse cuenta está por área, o sea por tamaños, dependiendo la edad de cada niño, del tamaño del niño. Entonces por eso se mandaron a hacer las mesas según el tamaño de cada uno. La lavandería, aquí pues se trata de la manera de lavarle la ropa a los chicos. Bastante, lo suficiente como para que la hermana tenga que turnarse para lavar a mediodía, en la mañana y en la noche todavía. El virus del SIDA no es la única amenaza para la vida de los pequeños del hogar madre Ana Vitiello. Muchos de ellos sufren además desnutrición leve o severa, parálisis cerebral o cáncer. Muy difícil de decirlo, pero hay niños que sí llegan bastante, bastante enfermos y uno tiene, espiritualmente sabe de que el niño, para el niño es mejor que el señor se lo lleve. Pero humanamente duele bastante el día de la partida de un niño. Es más doloroso ver que un niño muere a que le traigan a uno un niño enfermo. Un niño enfermo no sabe que uno está para cuidarlo, para protegerlo, para ayudarlo de salir de la crisis de la enfermedad. Aunque sabemos que no se va a curar del todo, pero por lo menos va a llevar una vida digna aquí en el hogar. Pero la partida de un niño, cuando un niño fallece, eso sí nos ha afectado mucho a las hermanas. Hasta ahorita han fallecido siete niños. ¿En estos cinco años? En esos cinco años. Es que la mayoría mueren antes de cupir el año, porque sus defensas están demasiado bajas y el medicamento es muy fuerte. El propio medicamento les destruye prácticamente su organismo y es cuando ellos mueren. De pequeños se les empieza a dar el medicamento, por decirlo así, el medicamento. Ellos lo toman como lo más normal. Hay medicamento que es horrible, o sea, no tiene un sabor bueno. Y ellos se acostumbran a tomárselo como que fuera su alimento diario, la comida, el desayuno. Toman medicamento antes del desayuno y en el desayuno, antes de cena y a la hora de la cena. Y ellos lo toman como de lo más normal. Toman muy bonito, se van acostumbrando. Porque ya ven al otro que se lo toma, a veces nos vemos la necesidad de que hagan competencia, saber quién más rápido se lo toma para que ellos se vayan acostumbrando. Ya ellos mismos después piden su medicamento. Cuando ya llegan a una etapa especial de que ya ellos tienen más conocimiento, se les empieza a hablar y decirles, mira, qué es la enfermedad. En la escuela, por lo regular, siempre se les da esa clase. Y ya los niños externos que tienen a trabajar con ellas, ya no tienen esa distancia entre ellos, sino que saben que es algo que se puede convivir, que pueden convivir con ellos. Y es muy agradable eso para ellos. Y entonces ya se les empieza a hablar de lo que ellos tienen. Ciertamente cuando llegan a la etapa de la adolescencia, cuando les afecta bastante, porque ya ven que tienen sus limitaciones, que ya no pueden seguir su vida normal. Llegan a la etapa de que ellas quieren tener novio, la niña, los niños no tienen que andar con mucho cuidado para hablar con ellas, decirles los riesgos, todo lo que sea, ya se les concientiza. Pero ya, cuando ya quieren, ya se quieren, quieren conocer de lo que realmente tienen. Dos señoritas, que ya la señorita, una que ya está estudiando y trabajando, tiene ya, le digo la primera niña, la segunda, que es un cielo de niña, ella sabe, es responsable con su medicamento, ella viene, va al médico sola, tiene 18 años, nos ayudó aquí bastante tiempo con los niños ya antes de irse, porque ella estaba por juzgado. Y ya a los 18 años ella salió, ella viene, ella es feliz cuando viene aquí a ayudar con los niños, una persona muy independiente, muy bonita. Y los otros niños, pues gracias a Dios los dos varones, cuentan con familiares, uno tiene su tío, que al morir el papá, él quiso hacerse cargo de él, se lo llevó. Este otro niño que también murieron sus papás, pero sus hermanos mayores lo querían y lo pelearon hasta que el juzgado se los dio y gracias a Dios pues está bien. Este niño que lo pelearon sus hermanos tenía cáncer. Aquí se encargó de medicamento por el VIH y aparte las quimioterapias por el cáncer que iba y gracias a Dios pues el cáncer se le... O sea, ya no es la lucha ahora con el cáncer, sino que ahora la lucha con el VIH. El cuidado de los niños con VIH supone un gran sacrificio para las religiosas del hogar Madre Ana Vitiello, ya que están expuestas a un estrés considerable que las lleva incluso a olvidarse de sí mismas. Acá somos 15 ahorita, empezamos 5 y poco a poco viendo la necesidad que había y el trabajo que se nos hacía como más pesado, tuvo la necesidad de que mandaran más. Tenemos ahorita también como 10 voluntarios, por decirlo así, y trabaja una, nos ayuda a la cocina, nos ayuda a hacer limpieza. En otra cosa cuando las hermanas salen al hospital, que a veces nos quedamos solo 5 hermanas o 3, porque hay otras hermanas que dan clases a los niños que ahorita están en la escuela, nos quedamos muy pocas, entonces esas personas nos ayudan, contamos con dos enfermeras. Y gracias a Dios, pues hay gente voluntaria que viene a querer ayudarnos. ¿De qué nivel? Nosotras y los niños de la Providencia, siempre sujetas a que si esta obra es de Dios, Él no nos va a dejar. Y siempre hay muchas personas buenas, como empresas, no son muy grandes las empresas, pero siempre tratan la manera de ayudarnos, de seguirnos ayudando constantemente. La verdad en lo personal a mí, de los del apostolado que nosotros tenemos de los niños, yo amo esta casa. Es que uno aquí vive con ellos y uno sabe que lo que hace, lo hace en el momento, que el mañana no existe para estos niños, existe hoy, y si hoy se desgasta uno por estos niños, se desgasta de corazón, con toda el alma. Y las hermanas ciertamente, hay unas hermanas que, porque como nosotros no tenemos vacaciones con los niños, ellos nunca salen, las hermanas que han venido a darnos cambio, por decirlo así, ellas se van diferentes, porque es muy distinto la vida de acá a las otras casas. Aquí los niños sabemos que los tenemos hoy, y un rato menos pensado, una enfermedad, una cosita así, se los puede llevar. Y estos niños son muy dados, muy dados, aman, aman de verdad, y hacen que uno, ciertamente en todos los niños está Dios, en todos los niños está Cristo, pero ellos, uno sabe que está haciendo algo realmente que vale la pena. Completamente, sí. Los niños le inyectan felicidad a uno, aunque uno, como me preguntaba usted, si uno anda en crisis, los niños hacen olvidar eso. Porque, digo, ¿qué más recompensa tenemos nosotros cuando un niño nos abraza, y nos da un beso, y nos demuestran que nos quieren? Porque nosotros también los amamos, y ellos se sienten amados. Es el mejor regalo que podemos obtener de ellos. No les dieron la vida, pero en muchos casos, son los rostros de las religiosas que los niños ven por primera vez, y sus brazos los que los abrigan y arrullan. Sí, porque estamos abiertas a los que vengan, no miramos físico, color, sino que a la persona en sí, a lo que lleva adentro. Y sí, porque una madre no escoge a su hijo, nosotros tampoco escogemos a los niños, ellos llegan. Y ciertamente nosotros aquí aprendemos a cambiar pañales, a dar pacha, a ver cuándo los niños están enfermos, todo eso, creo que lo hace una madre. Porque uno es madre amiga, maestra. Amé mucho a estos niños. Amé mucho a los niños si son personas normales, con mucha vida por delante, y que necesitan, necesitan de todo, pero lo más esencial que toda persona y que todo niño necesita es amor. Y yo pienso que si estos niños, más que el medicamento es el amor con el que se trabaja con ellos. Y sí, si aceptamos voluntarios, si quieren venir a conocer, a conocer nuestra realidad, porque realmente este es un pedacito de Guatemala, que muchos lo ignoran, es un pedacito que nadie le hace caso. Y que gracias a Dios, nosotros como iglesia, como congregación, como personas que nos entregamos al Señor, pues lo estamos haciendo gratuitamente, y con todo el amor del mundo. Los niños nos necesitan, necesitan todo tipo de ayuda. A Dios nos habría que pedirles, ya nos lo dio todo. Pero yo espero un milagro que alguna vez, algún día surja el medicamento, para que puedan estos niños descartarles el medicamento. El VIH y a la sociedad, que no hagan oídos sordos a esto que está pasando. Si tuviera todos los tesoros del mundo, los cambiaría con tal de ganar la sonrisa de un niño. Padre Arturo Donofrio, cofundador del hogar Madre Ana Vitiello.